a Josh Favela. Josh, ¿cómo estás? Gracias por conectarte aquí con nosotros en Un Nuevo Día. No, hombre, es un gusto, es un placer poder platicar contigo. Acá estamos desde casa, en Sinaloa. Y nada, les mandamos muchos besos y bendiciones hasta allá. Oye, ¿cómo qué hora es por ahí en Sinaloa? Son exactamente las 6.51 de la mañana. Ay, mi rey, gracias. De la madrugada. Gracias por madrugar con nosotros. Oye, pero estamos escuchando ahí esa nueva canción que hiciste junto a Gracie. Qué bonito dueto. ¿Cómo fue que surgió esta unión entre México y Colombia? Pues fíjate que tenía muchas ganas yo de agregarle ese toque femenino a este tema, que fue un sencillo mío de mariachi, pero cuando se nos ocurrió que fuera Gracie, pues lo intentamos, le escribimos y mi manager hizo su parte. Y luego ya, cuando ya nos vimos y se hizo todo esto, pues nos pusimos muy contentos con el resultado. Quisimos hacerle un video, fui a Colombia a hacer el video y aquí es lo que estamos viendo también ahorita en la pantalla. Oye, además que sabemos que el público colombiano también disfruta mucho de la música mexicana, como los mexicanos disfrutamos de la música colombiana, ¿correcto? Es correcto. Los países esos tienen, estos países tienen mucha, mucha historia, están muy conectados musicalmente y culturalmente, así que pues felices de hacer otra conexión, aunque sea pequeñita, y esperemos que le guste a toda la gente. Oye, ¿y cómo te va con la cuarentena obligatoria? ¿O estás haciendo una cuarentena voluntaria? ¿Qué está pasando por allá en Sinaloa? Pues hay mucha conciencia social en mi familia, de hecho todo el mundo ha estado muy, este, no nos deja salir ni a la calle, creo que se nota en mi barba, no, no, no me he cortado ni el pelo, ni nada de eso. Este, pero, pero bueno, es parte de esto, creo que hay que ponerlo las pilas todos, nos toca un poquito poner nuestro granito de arena cada quien, no saliendo, cuidándonos y aquí estamos haciendo eso. Oye, por ahí ha habido algunos de tus colegas, obviamente pues no hay bailes, no hay presentaciones, que han estado haciendo estos conciertos virtuales, que a mí la verdad me parece pues muy original, muy padre, una forma de regresarle a la audiencia, pero de repente a veces las bandas pues no es uno ni dos, son un montón, y entonces a veces pues eso del distanciamiento social pues no se da y los han criticado, ¿cómo ves tú esta situación? Pues fíjate que está medio contradictorio porque a la vez queremos llevar alegría a los hogares ahorita que se necesita, pero y también no te puedes juntar, entonces está complicado. Por mi parte yo pienso hacer algo, pero lo voy a hacer en solitario con mi guitarra y ver si lo hacemos, hoy quiero hacer algo desde el estudio, que pues está aislado porque es mío el estudio, no hay otras personas. Ajá. Y ahí mismo quiero hacer pronto un live, a ver si se pudiera hacer, pero así solo con la guitarra. Oye, todos queremos que... A ver si nos acompañas a verlo. No, claro que sí, lo promovemos aquí todo el asunto, eres muy talentoso y nos encanta tu música. ¿Qué piensas hacer? Gracias. Esperemos todos que termine esto pronto, lo del coronavirus. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando salgas? Quisiera sacar un disco que estoy haciendo ahorita en el estudio. Estos días, para no volverme loco, he estado yendo al estudio, he estado componiendo y me gustaría poder liberar ese disco en cuanto todo esto tome un rumbo mejor. Pero pues al final del día estamos preocupados en general porque no es nomás que pase el tema del coronavirus, es toda la parte económica y social que no tiene precedentes en la historia del mundo moderno. Entonces yo creo que va a tomar un poquito de tiempo reajustar todo lo que está pasando, pero personalmente me gustaría sacar ese disco. ¿Qué mensaje le das a tu audiencia, a la gente que te sigue en estos momentos que pues tenemos angustia, estamos desesperados, que queremos que esto termine? Yo los invito a mantener la calma, yo sé que es difícil también por todo el bombardeo de noticias que hay. No todas son fidedignas, de fuentes confiables, hay mucha información en internet que a lo mejor no es correcta. Los invito a mantener la calma, realmente informarse y a quedarse en casa. Creo que es lo más sensato y lo que puede ayudarnos a que esto pase más rápido. Entonces les mando un abrazo, les agradezco todo el apoyo, a ti y a todos, bendiciones. Yo te mando un abrazo virtual, ahí va, ahí va, ahí va el abrazote virtual. J Balvin dijo que tiene algo de positivo el coronavirus, el COVID-19. Dices que el virus somos los seres humanos y el coronavirus es la vacuna. ¡Gracias!